Me gustaría saber cómo tener tu Instagram al estilo iPhone fácilmente en tu Android con un montón de funciones super chéveres que no tienes tu Instagram normal Si quieres tenerlo quédate viendo hasta el final este video Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy, como habrán podido leer en el título de la parte de abajo de este video les estaré mostrando cómo tener fácilmente en su celular Android la versión del Instagram al estilo iPhone con los últimos emojis y muchas otras opciones más que nos trae cómo descargar fotos, videos, historias y muchas cosas que les iré enseñando más adelante en el video No olviden que si son nuevos o nuevas en este canal tienen que suscribirse y unirse a esta familia suscribiéndose en la parte de abajo en el botoncito rojo también darle clic a la campanita y por supuesto seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí, tanto en Instagram, en TikTok tengo todos y los links están en la parte de la descripción de este video y sin nada más que agregar vamos a empezar con el video Ahora sí, iniciando ya con este video lo primero que vamos a estar haciendo como siempre es que ustedes se van a estar yendo a la parte de la cajita de información de este video o si no, en el primer comentario fijado como es el caso van a presionar y les va a llevar a lo que es mi página web simplemente les va a estar saliendo lo que es información acerca de esta aplicación van a empezar a desplazar hasta abajo, hasta el último casi donde les sale la opción de descargar hoy gratis o descargar la aplicación y les va a llevar a lo que es este archivo de descarga que vamos a utilizar el día de hoy así que vamos a presionarlo, ese botón azul, para que inicie lo que es la descarga le vamos a dar clic donde dice descargar de todos modos porque recuerden que al ser un APK pues nos va a salir siempre estos avisos ya que no son aplicaciones de Google pero no hay ningún problema, no tienen virus yo los utilizo todos en mi celular y pues está todo perfectamente Ahora sí, una vez que ya terminó de descargarse nuestra aplicación vamos a dejar por aquí, ya se instaló vamos a dar donde dice desear instalar la aplicación vamos a dar donde dice instalar una vez que ya terminó de descargarse o de instalarse esta aplicación vamos a dar donde dice abrir y va a empezar a cargar ya lo que es esta aplicación no salen aquí lo que son las políticas de privacidad y todo lo demás vamos a dar donde dice aceptar y continuar y luego de esto ya va a estar cargando para iniciar la aplicación vamos a dar donde dice retree y ahora sí, ya tenemos por aquí vamos a poder iniciar sesión con nuestro Facebook o también directamente con nuestro teléfono, correo electrónico, etc. Bueno, ahora sí, como pueden ver ya estamos en la cuenta de Instagram tenemos varias opciones por aquí y la verdad está súper chévere por ejemplo, aquí tenemos un video y automáticamente podemos descargarlo aquí nos sale la flechita para poder descargar este video y de igual manera podemos aquí guardar las fotos que queramos nosotros como en este caso estamos aquí en el perfil de Bad Bunny y podemos guardar todo lo que es el carrusel o solamente la única foto vamos a guardar todo esto de acá y también estas fotos de aquí para que ustedes luego las puedan ver de igual manera en la parte de arriba tenemos lo que es el modo fantasma para nosotros poder entrar a ver historias no sé, conectarnos y que no salga nuestro visto en las conversaciones y ver historias ocultamente que eso está súper chévere y podemos también deshabilitarlo tenemos también lo que es el modo oscuro para nosotros ver nuestras publicaciones y la verdad así totalmente en blanco y negro y también lo podemos desactivar súper fácil acá también tenemos lo que es la opción de las configuraciones donde podemos ver todo lo que hemos descargado en este caso de historias o de publicaciones también podemos ver lo que es la privacidad con un montón de archivos como ver historias ocultamente incluso también podemos ver los live ocultamente que eso también está súper chévere y también tenemos la opción de temas por ejemplo podemos poner los colores tanto yellow, red, pink tenemos un montón y vamos a darle en este caso pink para que se convierta al color que nosotros deseamos y como pueden ver miren tenemos nuestro Instagram ahora en color así con negro, con rojito súper 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 chévere la verdad me encanta así que ustedes pueden tener por aquí estas opciones y ponemos también aquí en el color rosadito con blanco porque el anterior fue en rosado con negro es decir en color modo oscuro la verdad está súper chévere me ha encantado demasiado y tenemos otras opciones más tenemos también lo que es los emojis vamos a ingresar para tener nuestros emojis al estilo iPhone porque eso de aquí por defecto están todavía en Android entonces vamos a poner aquí el pack primerito que dice emojis de iPhone iOS 16 una vez que ya terminó de descargar ya nos sale ok vamos a darle ahí y luego vamos a volver a entrar a la misma parte de los emojis y vamos a seleccionar ahora sí el emoji iOS 16 por aquí también tenemos lo que es la tipografía vamos a poner emojis 16 también la tipografía y ya como ven esta dice emojis iOS 16 de igual manera podemos agregar otra tipografía si nosotros lo deseamos y podemos seleccionar obviamente la de iPhone porque este es un Instagram al estilo iPhone así que una vez que hemos seleccionado todo esto como ven podemos tener otras opciones incluso para poner fondos en nuestro Instagram que la verdad está muy lindo y tenemos también otras cosas como para descargar las historias incluso podemos compartirlo rápidamente como ustedes ven aquí reposear las tres historias o solamente una y también mandarla por directo directamente a nuestra imagen podemos aquí ver fotos y automáticamente se abre en nuestra galería esta imagen para descargarla fácilmente para que entras al perfil de una persona también te sale todo así en color rosadito con blanco en este caso como yo lo elegí y también te sale si es que te sigue o no te sigue la persona para que de frente ya sepas si tus amigos te han dejado de seguir o no sin necesidad de estar entrando de frente uno por uno para ver las historias como pueden ver podemos ponerle play o ponemos ponerle pausa a una historia y también podemos descargarlas de frente aquí nos sale la opción de descargar en la parte superior derecha y también podemos ponerle pausa a la historia o poner en siguiente que está súper súper chévere tenemos historias de la rosalía podemos también pararlas y ponerla en siguiente para nosotros poner aquí a descargar todo lo que queramos ahora vamos a dejar un comentario por aquí en esta publicación y vamos a poner muchos emojis vamos a dejarlos para que ustedes vean que automáticamente ya están saliendo como si fueran iOS y vamos a publicarlo y ya sale ahí totalmente como al estilo iPhone de igual manera vamos a publicar una historia y vamos a colocar por aquí los emojis para que ustedes vean que automáticamente están saliendo aquí como si fuera en Android una vez que nosotros le demos el listo ya van a salir como ven al estilo iPhone nuestros emojis por aquí la verdad están súper lindos y incluso salen los últimos emojis de iPhone que la verdad está genial vamos a poder acá guardar y automáticamente ya podemos compartir esta historia en nuestro perfil de Instagram y bueno mis chicos y chicas esto ha sido todo por el video de hoy como tener nuestro Instagram al estilo iPhone en nuestro Android fácilmente la verdad está genial y no solamente tenemos la opción de tener los emojis de iPhone en Android además de otras cosas ya saben que si les gusta me ayuda muchísimo si me dan un like por allá abajito no olviden dejar sus comentarios de cuál fue la opción que más les gustó de este Instagram al estilo iPhone en su Android la verdad a mí me encantaron todas y ya voy a empezar a utilizarlo desde mi celular Android sin nada más que decir yo les mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao 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 chao